¡Bien hecho! ¡Ese fue un excelente trabajo, mi Lady! Sí, Gatita, lo hicimos muy bien. ¡Somos un gran equipo! ¡Ah, Ladybug! Pero... ...debo decirte algo... ...y... ...es que me temo que tal vez sea nuestra última aventura. ¿Qué? ¡Oh! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Cómo no lo vi venir? ¡Ah! ¿Y ahora qué hicimos mal? ¡Ah! Seguro se cansó de nuestros tontos chistes de gatos. ¿Pero de quién fue la idea? ¡Ah! Pero a todos nos parecían chistosos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Habla por ti! ¡Ay! ¡Esto es tan triste! ¿Y ahora cómo lucharemos contra Hawk Mug estando solos? Oh... Oh... Tranquilos. Sé que todo estará muy bien. ¡Oh! 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 ¡Well! ¡Qué buena broma, Mi Lady! ¡Eres tan graciosa! ¡Well! ¡Ah! No estoy bromeando, Gatito. ¿Entonces? ¿Planeas dejarme? ¿Digo... ¿A al equipo? Es que... estoy muy cansada Luchar todos los días contra el mal es agotador Además, he descuidado mucho mis tareas en casa y en la escuela Creo que debo despedirme de ser Ladybug por un tiempo No, 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 no La vamos a perder ¡No! ¡Hasta nunca, mi Lady! Siempre te extrañaremos, Ladybug No puedes dejarme, mi Lady No soy nadie sin ti No digas eso, Katnur Además, no estarás solo Están también nuestros otros amigos Rena Rush, Caparazón Incluso puede ser Queen B Sé que ellos van a ayudarte No estoy hablando de salvar París Me refiero a lo que siento por ti, mi Lady No sé si puedas ser capaz de soportar tanto tiempo sin verte ¡Ay! ¡No puedo creer que nuestra Lady nos vaya a abandonar! ¿Qué vamos a hacer? Nuestra Lady se irá para siempre Pero ella no está diciendo eso Y todo por hacer tontos chistes de gatos ¡Ya oíste, Alegría! ¡Todas por tu culpa! Sé que algo podemos hacer ¿Pero qué? Katnur Lo lamento, es solo que ya no puedo más ¡No puede ser! ¿Esto es real? ¿Está pasando? ¿Alguien peñízqueme? ¿Una vida sin Lady Mag? ¡No! ¿Y qué haré cuando quiera verte, mi Lady? Ah, bueno... Ah, no lo sé ¿No lo sé? ¿Ah? Eso no es suficiente para mí No quiero que te vayas, mi Lady Quiero que te quedes conmigo Lo siento, gatito Ya tomé una decisión ¡No! ¡No! ¡No lo acepto! ¡No! Ya, Furia No podemos presionarla Ella es libre para elegir lo que es mejor para sí misma Pero no nos gusta lo que hace Y nos pone muy tristes Y nos hace pensar en muchas, muchas cosas que podrían salir mal Pero es su decisión Y si la amamos, tenemos que respetarla Me va a costar mucho estar lejos de ti, mi Lady Pero si crees que es lo mejor, te apoyaré ¿En serio, gatito? Mantendré la ciudad protegida mientras no estés, mi Lady Y cuando decidas volver, estaré aquí esperándote Guau, gatito No, no sabes cómo agradezco tu comprensión Ah, pues Te escribí algo Pero solo léelo cuando me vaya ¿Sí? Por favor, cuídate mucho ¡Oh! ¡Nos dejó una carta! Gracias por comprender, gatito Pero el trabajo de un héroe no tiene descanso ¡Feliz día de los inocentes! Ya me tocaba hacerte una broma ¿Qué? Ah, bueno Ya le tocaba a nuestra Lady vengarse de nuestras bromas, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ay, mi Lady! ¡Ah, Ladybug! ¡Ay! ... ¡Oh! ¡Ay, mi Ladybug! ¡Ay, mi Ladybug! ¡Así, mi Ladybug! ¡Ay, mi Princess! ¡Gracias!